Bueno, muchos saludos, mucho verbo y poca música, se llama La Recia Fierro Colorado Llegó un papelito, como dice, de Arella y de la Sierra Pa' que te pasen de vida en eso, así nomás Se da su cuerpo en el chivo, también se bajó su escuadra Y sobre su caderneta, que por cierto está blindada Se le lleva una bazooka y dos, tres lanzagranadas ¡Vámonos a probar! Tres hombres suben con él, ya una hembra bien acuariada Tres morigas se ponen, sus chalecos antibalas Tres hombres suben con él, ya una hembra bien acuariada Otros quince pistoleros, están en su burbas blindadas También vestidos de negro, con la cara y capuchara Con esa la Recia, ya tiene la respirada Con rumbo desconocido, muchos lo vieron pasar A la carretera, afuera de la ciudad La gente al ver el comando, piensa que es la federal Se volvió a soltar el perro, muy bravo y quiere morder Acá buscando enemigos, pronto lo van a saber Y van a pagar el precio, cuando se tope en goce Si quieren saber la estoy, siempre en la dirección Según ya hay varios rilpales, fuera de circulación Continúa la Recia, porque esta gente es de acción Ahí nomás para que sepan donde vive el ancho, una viejita pero bonita Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video